¡Permiso! ¡Permiso! Yo soy el tango. Por la calle el porteñito, entre el choclo y la payanca, un servidor se abrió cancha al compás de un organito. Y a la luz de un farolito, escondido entre grisinas, en el atrio de una esquina una noche de verano, mi apagadrinón entrerriano con la brocha argentina. Hoy, hoy te rindo el homenaje de mi musa ciudadana, de la pobre y la bacana, del porteño y provincial. Yo quiero expresarte, hermano, y a mi manera lo explico así, en un mano a mano y en los versos que te dedico. El placer, pero el inmenso placer de estar esta noche con todos ustedes, me llamo, me llamo El Show de Perico. ¡Permiso! 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 a partir del andén. Seguieron tanta ciencia y refinado en tus modales, dejaste los barriales que te vieron nacer. Me gapina tanto, viendo que has cambiado, tu rincón de fondo para el alfomar. Llevo en mi alma un cacho de tu ayer feliz, cuando él fue llevacho del glorioso pacho, lloraba así. Noches de Maldonado Maldonado Chimacho del glorioso pacho, lloraba así. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!